¿Cómo te sientes? Nueve chico baby que hoy es viernes Bailan por party todo este week Volvemos el lunes o el martes Y yo lo único que sé es que la quiero ser Bailando pegadito otra vez, otra vez Es que la quiero ser, lo único que sé Que estoy en el muro de ti, bebé Y yo lo único que sé es que la quiero ser Bailando pegadito otra vez, otra vez Es que la quiero ser, lo único que sé Que estoy en el muro de ti, bebé Voy a, voy a, I know it's true Baby que hoy es viernes Baby, 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 baby Vaya, 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 baby, 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 baby Oh, lo único que sé es que la quiero ser Bailando pega y tú otra vez, otra vez Que la quiero ser, lo único que sé Que estoy enamorado de ti, bebé Oh, lo único que sé es que la quiero ser Bailando pega y tú otra vez, otra vez Que la quiero ser, lo único que sé Que estoy enamorado de ti, bebé We are you, we are you, I know it Assistant We are you, we are you, we are you No sé Hayo, hayo, hayo ¡Suscríbete al canal!